No se landes dolares, estoy buscando algo muy similar Lo que pasa es que en marco de tiempo diario El precio hizo un movimiento hacia arriba muy muy fuerte Es una estructura alcista 100% en diario Lo más probable es que retroceda todo este movimiento Por lo menos al primer tercio de esta zona de soporte resistencia Y en este caso voy a revisar Tengo un desequilibrio en esta zona Tengo otro desequilibrio en esta zona Bueno, este está bien chiquitito, pero Pero desequilibrio es desequilibrio Tengo otro desequilibrio en esta zona Si Tengo un desequilibrio Dos desequilibrios, tres desequilibrios y cuatro desequilibrios Entonces, es muy probable Ah, sí, claro, aquí hay un nivel de soporte resistencia Maravilloso ¿Listo? Entonces, lo más probable es que por lo menos Miren, este desequilibrio que teníamos aquí Ya fue llenado, perfectico, plim Pero lo más probable es que venga a llenar los siguientes desequilibrios Normalmente esos desequilibrios conectan con los niveles Fibonacci Si ustedes vienen y revisan Yo activo el 38, ahí está Activo el 23, que era este de aquí arriba ¿Si lo ven? El otro desequilibrio, lo voy a dibujar porque luego Activo el 23 Y finalmente activo el 50 Ahí están Súper chistoso, ¿no? Súper chistoso Entonces, al final Desequilibrio en la zona del 23 Desequilibrio en la zona del 38 Desequilibrio en la zona del 50 Desequilibrio al iniciar la zona del 61 Y desequilibrio al iniciar la zona del 78 Entonces, es muy chistoso Ver que Yo sé que la mayoría de personas que están conectadas aquí No saben por qué los niveles de Fibonacci funcionan A veces en el 23 Funcionan a veces en el 38 Funcionan a veces en el 50 A veces en el 61 A veces en el 78 Lo que pasa es que si usted es un operador de mercado O trader Suena más bonito trader Necesita tomar decisiones Necesita Primero tomar la decisión en qué nivel va a operar No puede estar a la loca tirándosele el 23 Tirándosele el 38 Tirándosele el 50 A lo que se mueva Yo tomé la decisión De esperar los niveles más abajo ¿Por qué? La razón es muy simple Desde acá abajo Tiene mayor probabilidad del precio De subir Así de sencillo Si yo hago una operación en compra aquí Él puede seguir bajando al siguiente 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 Mientras que desde aquí Y desde aquí Ya es menos probable Que él siga bajando Porque nada más Le queda un poco espacio en la zona inferior Bien Ahora Evidentemente Yo puedo tomar Posiciones en Venta En venta En venta Ay perdón Ya esto ya fue llenado Puedo tomar posiciones en venta Sabiendo que voy en contra de la dirección principal Pero entendiendo Que el precio Viene haciendo un retroceso Así de sencillo ¿Y por qué viene haciendo un retroceso? Porque lo más probable Es que necesite llenar los imbalances Cuando llena los imbalances Es que el precio Vuelve y continúa A favor de la dirección de mercado Entonces Ya lleno este imbalance Y si ustedes ven Que cuando llena este imbalance El precio No siguió hacia arriba Entonces ¿Qué es lo más probable? Que baje al siguiente imbalance Que conecta con el nivel FIBO 38 Ay que maravilla Que hay un nivel de soporte resistencia Ay que maravilla O sea Son cosas Que se ven Bastante Bastante simples Pero para eso necesitamos Tener el concepto Obviamente todo esto Es lo que nosotros explicamos En nuestros entrenamientos presenciales Y en nuestra membresía Digital Lobby Entonces Podemos tomar entradas En venta aquí Con una alta probabilidad Es cierto Sabemos que el imbalance Viene hasta acá No hay problema Miren que he hecho El menos 61.8 Conecta ahí Entonces Ya sabiendo En qué lugar del gráfico Estoy parado Me vengo Un marco de tiempo Más pequeño Tratado de buscar entradas Entonces Me vengo acá Observo una pequeña estructura De mercado Pues pequeña Unos movimientos hacia arriba Este máximo No fue más alto que este Perfecto Hace un quiebre Efectivamente Tiene cierres por debajo Bastante contundentes Miren Miren Aquí había generado Un imbalance Un imbalance Pequeño Pero Aquí me acabó Un imbalance Aquí no hay imbalances Este imbalance En este momento Creo que está siendo Completamente llenado Perfecto Está siendo completamente llenado Está llegando a la zona Del 61.8 Que es una zona interesante A partir de ahí A mí me gusta Empezar a tomar entradas Como les decía Ya para que pase Aquí hacia arriba Está difícil Puedo revisar también Esto Me lo voy a marcar acá abajo Ahí está En el movimiento Perfecto El precio Intenta bajar Toma liquidez Llena el imbalance Lo más probable Es que a partir De esta zona El precio Continúe con Un movimiento Bajista Ahora Quieren hacer una entrada De mayor precisión Perfecto Pueden esperar A que el precio Les haga esto Les dio un quiebre aquí Y en el retroceso Toman la entrada Y es una entrada De mayor precisión Algo más o menos Así Y así se aseguran Que el precio Tiene mayor ¿Veis bien? Entonces Es muy bonito Ver como llena El imbalance Aquí tenemos Un otro block Que respeta En un principio Aquí tenemos Un otro block Gigantesco De hecho No sé si En 15 minutos Se puede ver Algo mejor No De pronto En 30 minutos No También está gigantesco Y tiene un imbalance Enorme Aquí Enorme Listo Este lo está llenando Perfecto Muchas personas Vienen a los 5 minutos Y bloom Vela de confirmación Y toma de entradas Está bien Está bien O sea Yo no digo Que eso esté mal Está bien Llena el imbalance Vela Y se van Se van en la venta Está perfecto Está perfecto Para mí Si quieren hacer eso Yo no soy Ese tipo De operador Yo no Pero con ver De confirmación Veo que se llenó El imbalance Voy a revisar Donde queda El order block Sebastián Acuya ¿Quién? Es el que está Dando este análisis Perfecto No sé No sé Cuál es tu pregunta No entendí Ahí Libra de dólares Estarías operando Retroceso Porque va en compra Según yo Si es compra Oswaldo Pero cuando llegue abajo Pero mientras llegue abajo Puedes Puedes operar El retroceso Obviamente No te le vas a tirar Con la mitad de la cuenta ¿No? Obviamente Siempre respetando El riesgo Y Y teniendo Claro Que debes Estar ahí Como gato Muy pendiente Porque estás Yendo en contra De la dirección Del mercado Si tú Nadas En contra De la corriente Tienes que hacerlo Muy muy concentrado ¿Listo? Leonardo Garzón ¿El oro le haces análisis? Sí Sí Ahorita le hacemos análisis Vamos aquí en orden El oro Está aquí abajito ¿Listo? Ok Entonces Es muy probable Que el precio Genere un hechacito Más aquí arriba Miren que aquí Está girando En el 200 200 es un muy buen Precio de giro 200 500 800 Doble cero Triple cero Cuatro cero Es entre más cerrado Este el precio Cuando hablo de precios cerrados Miren que TradingView Se los entrega 800 Triple cero Dos cientos Bien interesante Estos números cerrados Son importantes Entonces Podríamos esperar Con mayor tranquilidad Un quiebre Nuevamente aquí Quiebre retroceso Y ahora sí Nos vamos en venta Para ir más a la fija Porque tenemos Un espacio muy amplio De lo que es Este order block ¿Sí? Entonces para ir un poquito Más a la fija Pero está bueno Posibilidades buenas De venta en el New Zealand Del dólar